OctoStudio es una aplicación móvil gratuita para crear animaciones y juegos interactivos. La podemos bajar de la App Store o la Play Store. Está disponible en más de 30 idiomas. Fue creada principalmente para las infancias y puede ser utilizada en distintos contextos, promoviendo de esta manera el aprendizaje para toda la vida. Su objetivo es fomentar la creatividad, la colaboración y el empoderamiento, al sabernos capaces de producir cosas increíbles. Además, podemos crear nuestros propios proyectos utilizando bloques de programación simples que se pueden conectar para crear comportamientos complejos. Veamos cómo funciona. Dentro de la aplicación encontrarás dos opciones. Mis proyectos, en donde se guardan todos los juegos y animaciones que realices y la opción de explorar, en la cual encontrarás proyectos terminados que te servirán como inspiración. Vamos a ver cómo se ve el proyecto Mascota Virtual por dentro. Como puedes darte cuenta, cada que la mascota toca el balón, botan. Y cuando toca las uvas, se las come. Pero, ¿cómo se logra esto? Cada uno de ellos está compuesto por distintos bloques que permiten que interactúen entre sí. Como puedes ver, la mascota recibe la orden de que cuando se da Play decir, tengo hambre, y también de moverse según la inclinación que se le dé al teléfono. Si vemos los bloques que componen el comportamiento del balón, podemos darnos cuenta que se le da la señal cuando el balón toca a la mascota, hace un sonido de pelota y salta o bota. Si vemos los bloques que componen las uvas, podemos ver que cuando las uvas tocan la mascota, se reproduce el sonido de morrer. Se esconde por un segundo y después vuelve a mostrarse, dando así el efecto como si la mascota se las estuviera comiendo. Increíble, ¿verdad? Ahora vamos a crear una animación simple desde cero. Guardamos nuestro proyecto y le damos clic en crear un nuevo proyecto. Agregamos un objeto y podemos ver las distintas opciones. Emojis, dibujos a mano alzada, cámara y fotografías guardadas en el dispositivo. Si doy clic en cámara, puedo tomar foto de los objetos que quiera, por ejemplo, este personaje al que quiero darle vida. Después, puedo elegir un fondo, también con mi cámara, mis fotos guardadas o fondos incluidos en la aplicación. Puedo disminuir o aumentar el tamaño del personaje, el cual quiero que vuele, brille y salude. Así que agregamos el bloque de mover y lo direccionamos a donde queremos que vaya. Agregamos el bloque de brillar y por último agregamos el bloque de decir. Veamos cómo quedó. Buenísimo, y lo hicimos en un par de segundos. Imaginemos, las niñas y los niños pueden usar OctoStudio para crear un juego educativo sobre la historia de su país. Un grupo de estudiantes puede usar OctoStudio para crear una aplicación que ayuda a las personas a aprender un nuevo idioma. Un artista puede usar OctoStudio para crear una animación que exprese sus emociones. Como pudiste darte cuenta, OctoStudio es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para crear una amplia variedad de proyectos. ¿Y tú? ¿Qué quieres crear? OctoStudio